Yo lo veo mal, porque hay muchos menores jugando en la máquina y roban para seguir jugando. Y por eso es que la delincuencia está creciendo demasiado. ¿Qué medidas tú crees que tienen que tomar las autoridades? Bueno, deberían de estar chequeando todo el tiempo para sacar a esos menores de ahí. Muy mal, muy mal, porque esos menores nada más viven jugando en máquina y robándole el dinero a la mamá para irse a jugar. Las mamás se meten en la casa hacia ajena, roban puertas y ventanas para robar, para jugar. Esta máquina debe de suspenderla en todas partes, principalmente aquí en Los Coquitos, donde está tanta delincuencia. Para mí yo la veo mal. ¿Por qué? Porque sí, porque es una cosa que no deja que los chelitos paran en la casa. Estos muchachos, estos menores jugando en máquina, eso no está. Eso está demasiado mal, porque yo tengo hijos y no quisiera verlos en máquina. ¿Roban ellos a muchos niños para jugar ahí? Pero yo no sé si roban, pero por supuesto que si no tienen el precio y les gustan el vicio, van a robar. ¿Qué es una pete? Eso está acabando con la humanidad aquí en Los Coquitos. ¿Está afectando eso ahí? Claro, muchísimo. Niños, gente vieja, porque a las mujeres uno le da los cuartos para la comida y lo juegan. Y los niños también, no salen de ahí. Y eso cuidado por niños. ¿Cuáles niños, los menores? Menores, menores de edad. ¿Cuándo se habla de niños, son menores? ¿Qué llamar usted le haría a las autoridades? Que miren a ver lo que van a hacer con ese problema, porque ese es un problema que tenemos, que nos está afectando demasiado. Que los mismos que están denunciando están metidos en el juego. Y yo no cojo esa, porque cuando ellos denuncian es porque están dentro de los mismos juegos. Entonces quieren meter a otro medio. Y yo como la cultura y defensora y la emisora, no me cojo esa. Yo no cojo esa.